La vivienda del conserje del Colegio de Educación Especial Primitiva López, el centro permanecerá cerrado hasta el próximo lunes para limpiar y airear las instalaciones, principalmente las aulas de infantil pegadas a la casa dañada. El conserje, que hoy intentaba recuperar alguna de sus pertenencias, no cree que se pueda volver a la vivienda en mucho tiempo. 900 jóvenes de los 3.000 que participan en el Premio Mandarache y H de Fomento de la Lectura se han congregado en el Teatro Circo para participar en una gala en la que los escritores ganadores han recibido sus galardones. Además de las novelas Fin y Mala Luna, triunfadoras de esta sexta edición, otros libros también han gustado mucho a los participantes. El Cartagena afronta ante la Ponferradina la primera de las seis finales que le restan hasta el final del campeonato en una semana donde además jugará en Las Palmas y recibirá al Girona. Nueve puntos que si el equipo alvinegro los suma, podría aspirar a jugar la promoción de ascenso. Pablo Ruiz es baja ante los leoneses por sanción y Juan Ignacio volverá a sentarse en el banquillo con las dudas de Zigan, Mariano, Toni Moral y Julien, que están algo tocados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!